Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta Licuar. Se trata de una herramienta muy utilizada en Photoshop y nos va a permitir deformar las fotografías. En este caso podemos deformar la figura de la modelo y mejorarla, algunas de sus curvas, aumentar sus pechos, mejorar la cadera, cualquier cosa prácticamente. Para ello abrimos la fotografía en Photoshop de manera normal, damos a la barra superior de filtro y a licuar. Bien, se nos abre una ventana totalmente nueva en la que podemos ver a la izquierda una serie de botones, los dos inferiores sirven para desplazarnos por nuestra imagen. Si es muy grande, pues podremos movernos por ella, en nuestro caso se adapta a la ventana. Y nosotros vamos a utilizar únicamente la herramienta deformar hacia adelante, que está en la parte superior izquierda. Y también utilizaremos esta pestaña de tamaño del pincel, con lo que modificaremos el pincel a nuestro gusto. Yo os recomiendo, como siempre, pulsar la tecla Alt y el botón derecho del ratón y desplazarnos de izquierda a derecha. De esta forma, de una manera muy simple, podemos ir modificando el tamaño del pincel. Vale para cualquier herramienta de Photoshop que utilicemos. Bien, para comenzar vamos a hacer una prueba, simplemente para que veáis cómo funciona. Si apretamos y sin soltar, pues vamos deformando la figura y como veis, si lo hacemos de manera aleatoria, pues sale un borrón. Para volver atrás podemos dar a restaurar todo. Esto restauraría todo por completo, da igual las veces que lo hubiéramos hecho. O también podemos dar, si queremos, a Control-Z. De esta forma nos restaura la última acción. Por ejemplo, esta que acabamos de hacer. Bien, comenzamos como estaba al principio, dando a restaurar todo. Con el tamaño del pincel adecuado, nosotros vamos a utilizar para este caso este tamaño. Vamos a reducir esta curva que no nos gusta de la modelo. Para ello, no debemos de pulsar en el centro del defecto y movernos, ya que, como veis, se deforma todo lo demás. Para hacerlo correctamente, debemos colocarnos en esta posición aproximadamente y ir mediante movimientos muy despacio y suaves y cortos, sobre todo, desplazándonos hacia donde queremos corregirlo. También podemos corregir, por ejemplo, hacer la cadera más ancha. Para ello voy a reducir aún más el pincel y vamos a hacer esa pequeña corrección. En este otro lado también podemos seguir haciéndolo. Esta pequeña curva que se crea aquí también la podemos deformar y colocar más para que sea más suave. Por ejemplo, si quisiéramos que fuera más delgada la modelo, pues podríamos hacer una deformación muy grande partiendo de aquí aproximadamente. Y como veis, se adaptaría perfectamente y no quedaría ahí real. También para aumentar, por ejemplo, sus pechos, pues podríamos sacar un poco hacia afuera el contorno para que parezca que tiene mayor volumen también hacia adentro. Y mediante pequeñas correcciones conseguimos finalmente algo totalmente distinto que se aprecia sobre todo cuando damos al OK y cambiamos entre nuestra imagen original, la de arriba del todo, y la última que es la que hemos hecho tras el licuado. No es que sea un cambio excesivo, pero dependiendo del uso que le queráis dar, pues puede suponer una gran diferencia en las imágenes que editéis. Esta herramienta también sirve para hacer caricaturas y muchas otras cosas, agrandar los ojos, los labios, pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Simplemente es una introducción y si os ha gustado el vídeo agradeceríamos que dierais en me gusta o lo comentarais para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo.